El inicio de este 2022 dijo adiós a las clásicas BlackBerry. Hubo un tiempo cuando BlackBerry era la líder de los teléfonos inteligentes, una época previa al iPhone y Android que cuando aparecieron, arrasaron con esta marca y con todas las que no supieron evolucionar. Y si bien recientemente BlackBerry tuvo intentos de sacar teléfonos con otras marcas y usando Android, la clásica empresa canadiense y todo su ecosistema dijo adiós el pasado 4 de enero de 2022. Esto porque los antiguos celulares de la compañía que usaban su sistema operativo BlackBerry OS desde 1999 dejarán de tener soporte para llamadas, mensajes SMS e incluso llamadas de emergencia. Otras funciones como los datos móviles y la conectividad Wi-Fi podrían funcionar de forma incorrecta debido a este fin de soporte global que afecta a todos los celulares que usaron el sistema BlackBerry 10, PlayBook y 7.1 incluyendo todas sus versiones anteriores. Así que si aún tienes por ahí una vieja BlackBerry, cuídala simplemente como un recuerdo de antaño. Antes que cierres este video, recuerda suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de los contenidos que preparamos para ti. Y aprovechando que es el primer Express de 2022, quiero mandarles un abrazo muy grande y el mayor de los éxitos para este nuevo año. Además, recordarles que si quieren leer noticias de ciencia, tecnología e innovación, pasen por omageek.net para artículos diarios. Soy Felipe Ovalle y nos encontramos en una próxima oportunidad. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!